Buenos días de nuevo a todos y a todas. Quiero iniciar diciéndoles que lamentamos mucho el incidente de ayer, pero que a ese claustro llegamos en 15 minutos siempre en un día normal, como en la misma noche lo pudieron corroborar que está muy cerca. Pero de todas maneras, creo que al final, pues disfrutamos, por lo menos yo disfruté mucho la presencia de ustedes, el haber tenido calor humano y el haber estado juntos a pesar de las circunstancias. También quería resaltar las conferencias del día de ayer y hoy, porque me parece que todas son complementarias y me llamó mucho la atención que en la conferencia anterior sobre el Caribe, plantearan que nosotros decimos que aprendizaje basados en problemas y ellos dicen aprendizajes basados en soluciones. Entonces, a mí me parece que ese cambio de lenguaje es muy importante y que hace parte del trabajo que tenemos que hacer. El futuro de la UDUAL lo definimos todos. Esto nadie lo dice, sino que lo tenemos que hacer juntos. Igual la UDUAL lleva 73 años de vida y siempre ha tenido futuro, pero ahora en este momento que ya lo han dicho todos y no lo quiero repetir, que todos hemos transitado este camino de cambio, porque a veces de la pandemia, por ejemplo, y cuando en la UDUAL, en las primeras reuniones del Comité Ejecutivo, cuando hicimos la primera reunión fue una sorpresa que todos los rectores y los, digamos, en el Comité Ejecutivo, todo el mundo había hecho más o menos lo mismo. Y nosotros tuvimos unos webinar también con Holanda y con Europa y todo el mundo hizo lo mismo. Y lo más curioso de todo es que se acabó el papel higiénico en todo el mundo. Entonces, es increíble como toda la humanidad también procede de la misma manera. Entonces, yo creo que hemos pensado muchísimo en América Latina sobre la integración. La hemos pensado, ya sabemos cuáles son los rieles para la integración en América Latina. Y creo que el qué está bastante definido, cómo lo tenemos que hacer. A mí me preocupa el cómo, mucho me preocupa el cómo. Entonces, yo creo que a pesar de todas las circunstancias que mediaron la Conferencia Mundial y ya el oasis que vivimos en Córdoba, las universidades que pudimos asistir, creo que tenemos una visión ya bastante clara de para dónde tenemos que ir. Y como sabemos, y ayer lo decíamos también, la desigualdad es el principal problema que tenemos en América Latina, la polarización y todo esto, digamos, si no hay equidad y si todos los miembros de la sociedad no se sienten incluidos en una sociedad, va a ser muy difícil, pero muy difícil que podamos vivir y tener paz. Porque los problemas de la guerra se originan básicamente en la desigualdad. Y los polarizadores cosechan siempre en el terreno de la desigualdad. Y lo peor de todo esto, como nos pasa en Colombia, es que quienes se matan son los jóvenes. Los jóvenes vestidos de un color político cualquiera, que todo el mundo usa para mandar a la guerra. Los polarizadores usan a los jóvenes. En el caso nuestro, la guerrilla usa jóvenes. Los paramilitares usan jóvenes. Los paramilitares son los que se crearon para acabar la guerra con la guerrilla. Entonces, es la guerra, la guerra, la guerra. Luego hay delincuentes que en nuestro país tienen N nombres y que rodean todas las partes vulnerables de la sociedad que también son polarizadores y hacen parte de la guerra y quienes se matan son los jóvenes. Y todo esto ocurre porque en nuestras sociedades no todos los jóvenes tienen opción de ingresar a la educación superior. Y ese es el principal problema que tenemos en el país. Les decimos, ninis, creo que alguna vez les conté, ni estudian ni trabajan. Y decimos que el desempleo mayor está en los jóvenes entre 16 y 28 años. Entonces, uno dice, no puede ser viable a una sociedad donde los jóvenes no se forman. Y esto es algo que unos jóvenes bien formados también pueden ayudar a pacificar su región. Y lamento darles un ejemplo muy colombiano, pero y más de la universidad, nuestros programas especiales de formación de PEAMA, que ya le hemos contado muchas veces, que es matrícula especial, se presentan al examen con todos los universitarios, pero en la sede de Frontera en Caribe, en la sede de Tumaco, que queda en el Pacífico, en la sede de Arauca, que es nuestra sede de frontera con Venezuela, y en la sede de Amazonia, que es la, confluimos Brasil, Perú y Colombia, en esta zona. Inclusive en esa frontera de Brasil nos separa Tabatinga, o sea, Tabatinga es la primera ciudad y pasa uno el puente, un puente. Entonces, los niños estudian en la mañana, los colombianos estudian en la mañana en Leticia, Colombia, en español. Y los de Tabatinga estudian en la mañana portugués y por la tarde se intercambian de una, de un paso al otro hablando de la integración. Entonces, normalmente nuestra gente del Amazonas habla bien portugués. Entonces, eso, así como hay colombianos que son vicerectores de universidades brasileras. Entonces, que ya tenemos un caso, y Roxana estaba diciendo, Roxana, que ya tenemos un rector que habla colombiano y trabaja en Brasil. Entonces, y ya está integrado al sistema brasilero. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, pues, en las fronteras, que en las fronteras son geográficas, pero las comunidades son comunes. Y tenemos los mismos, y tenemos los parientes, y tenemos los amigos, y se casa el uno con el de acá y el otro con el de acá. Cuando nos trazan y bloquean los países, como nos pasó con Venezuela tantos años en el periodo de gobierno anterior, igual se vinieron los venezolanos. Nosotros somos el segundo país del mundo en migración, en recibir migrantes a nuestro país. El segundo, que es muy alto, pero es la población venezolana que acogemos con mucho amor y cariño en Colombia. Porque, pues, además llegan de todos, de los que son de PDVSA, por ejemplo, que ayudaron a la petrolera nuestra por su capacidad, y llegan todos, todos los otros que también no llegan y que también exportamos. Entonces, y todo eso son víctimas de la falta de educación. Al final, cuando no se puede hacer conciencia, va a ser muy difícil conciencia de la necesidad de la formación de los jóvenes. Entonces, cuando uno se plantea cuál es el papel de la… Nosotros tenemos una diversidad cultural enorme que es una riqueza cultural y que la tenemos que ver así. Porque no hay nada más difícil que construir en medio de la diferencia. Y para eso, yo lo he dicho mil veces en los duales, lo digo porque lo he vivido. O sea, si uno no es humilde y reconoce el interlocutor en un diálogo de saberes, no importa con quién, si con los universitarios, si con las comunidades afro, si con cualquier tipo de comunidad, nosotros no tenemos humildad para mirar ese ser humano que hay detrás y esa experiencia de vida que hay detrás. Y la respetamos y la acogemos y no estamos pensando, es como contradecirle, sino cómo miramos que aprendemos para poder construir juntos, que es algo que es muy valioso al interior de nuestras comunidades. Y como les decía, uno de nuestros estudiantes PEAMA que se presentan, y para decirles algo, en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, pasan con 600, con 800, 700, 800 puntos en el examen de admisión. Y en las sedes grandes, es muy difícil la admisión. En frontera, ellos compiten con ellos mismos. Entonces, presentan el examen, pero ellos sacan 200 puntos. Porque durante cuatro años no tuvieron profesor de matemáticas, porque tenían que andar por Chalup en el río, y les parece una casuística, pero creo que pasa en todos los países, y no tienen cómo llegar a las escuelas, a los colegios, que pasa mucho en nuestros países. Entonces, eso hace que los estudiantes, cuando entran a la universidad, en los programas especiales que tenemos, el 20% de estudiantes son de ese tipo de programas especiales que ingresaron con un puntaje muy bajo. Y ahora que hablaban de cómo nos integramos, pues la gente, toda la gente puede. Todos somos líderes. Todos podemos hacer. Todos los seres humanos nacimos dotados para aprender. Pero el problema es las oportunidades, y los que hemos tenido oportunidades, juramos que somos más que los que no han tenido oportunidades. Que eso nos pasa sobre todo a los universitarios. Esos jóvenes que empiezan a formarse en frontera, nos toca dictarles constitución nacional, porque no diferencian en los valores qué es lo que se puede hacer éticamente, y sobre todo en la dignidad de las personas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque para ellos todo está invertido, y para ellos puede ser legal matar, puede ser, le piden a la Virgen del Carmen que les ayude a matar al otro, porque eso pasa, y ya lo hemos visto que así pasa. Entonces, 25 de los muchachos, nosotros tenemos en Amazonas, ya de los que regresan al territorio en los cargos públicos, estudiantes egresados de nuestros programas especiales en organismos de gobierno, limpiando en organismos de gobierno en el Amazonas. Y también tenemos un grupo de 25, igual en Putumayo, igual en todas las sedes de frontera, 25 de los estudiantes formados en las cinco sedes de la universidad, en las diferentes carreras, donde se han formado un grupo totalmente interdisciplinario, con apoyo a los alemanes y con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y de los organismos internacionales en general. Ellos recorren el territorio tejiendo paz con los desmovilizados de cuatro frentes guerrilleros, que son jóvenes como ellos que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, cuando uno ve este cuadro, pues todo lo que se ha planteado en Córdoba, la primera conferencia que veíamos hoy de las conclusiones de Córdoba, que se debatió mucho, pero pues que estamos totalmente alineados todos. ¿Quién puede decir que no a todo lo que se dijo? Aunque haya diferencia en la forma como las universidades nos organizamos. Pero de todas maneras, en el diagnóstico del continente, estamos totalmente claros en que cómo lo hemos venido haciendo no es. Y que hay que cambiar nuestra manera de pensar. O sea, tenemos que cambiar la manera de pensar. Porque es repensar también la manera de pensar. Que eso es algo que nosotros debemos hacer. También le hemos comentado mucho en la dual de esa necesidad de poner la hoja en blanco y poder evaluar los aciertos y los dos aciertos, sobre todo después de la pandemia. Y aprender de los aciertos, porque son experiencias que ya hemos ganado. Pero los desaciertos nos enseñan más que los aciertos. No es que hayamos hecho cosas buenas o malas. Es que acertamos o no acertamos. Y si no acertamos, tenemos que aprender a acertar. Entonces, también hemos aprendido muchas cosas como que ya los caudillos no son la solución de nada, que el vecías no existe, que estos liderazgos individuales no producen ningún efecto en las comunidades, que cada vez se aislan más de las comunidades. Y eso lo podemos ver, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Nosotros tenemos que ver lo que pasa en nuestros países con estos regímenes presidenciales y precisamente la gente que por un trapo o por una persona se mata y da la vida cuando realmente lo que vale es el ser humano y lo que vale es la comunidad. Y lo que vale es lo que nosotros tenemos al interior de las organizaciones. Y lo que vale realmente es el respeto y la construcción colectiva y el liderazgo colectivo y transformador. Los liderazgos individuales son muy débiles y la gobernanza de esos liderazgos individuales son extremadamente débiles y se han construido realmente para defender el capital, pero nos corresponde a las universidades, los liderazgos colectivos para defender a nuestras comunidades y para el bien común. Pero podíamos hablar todo el día de los problemas que tenemos. Yo solamente quiero hacer, estuvimos pensando cómo mirar y que ya lo hemos venido trabajando también en el Comité Ejecutivo de la UAL. Hemos trazado una hoja de ruta muy general en Argentina, en la Universidad de Córdoba. Fueron universidades públicas, pero también fueron privadas. Y yo creo que todas las universidades son importantes en un país. Que todas juegan un papel importante. Que lo importante es que cada uno sea consciente de qué puede hacer y qué tiene que hacer. Y que lo haga de manera juiciosa, alineando sus propósitos, sus valores y sus acciones para que ocupe el lugar en el espacio y no ande codiando al vecino de que es que lo quiere todo o quiere lo del otro. O sea, yo creo que es una tensión que nosotros tenemos entre nuestra historia como universidades y también el cambio. Y el cambio cuesta y duele. Y duele más cuando los intereses particulares son… hay que ponerlos debajo de los intereses generales. Ahí es cuando duele el cambio. Entonces, si ustedes ven, nosotros hemos tenido un problema enorme con los cambios en la universidad porque cada cosa es un trabajo terrible. ¿Por qué? Porque es que antes hay gente que tiene privilegios y cuando hay cambio y los privilegios se cambian, pues eso duele. Duele porque estoy acostumbrado a acomodarme yo como persona, pero no respetando mi comunidad. O por debajo de los… hay que ponerse por debajo de los intereses generales. Entonces, a mí me parece que ya con todo lo que se ha dicho, que no quiero hacer… repetir más de lo que se ha dicho hoy, me parece que nosotros tenemos que trazar como UDUAL un plan estratégico por lo menos a 10 años. O sea, la UDUAL es una organización que ha crecido en todas las áreas y que ahí tenemos los pilares de la organización para hacerlo. Pero creo que si los ordenamos un poco, definimos un propósito superior de la UDUAL entre todos, definimos un ADN de la UDUAL y decimos esto es la UDUAL. No tenemos que dar mandazos cuando alguien nos toca. Todo el mundo nos toca, pero nosotros vamos por ahí porque eso es lo que hemos definido entre todos quienes somos, qué queremos hacer. Y ese ADN que nos caracteriza, tenemos que definirle unas áreas estratégicas de trabajo y esas áreas estratégicas de trabajo tienen que ser proyectadas a futuro. y yo creo que la madurez que tiene hoy la UDUAL es la que le permite pensar en una planeación estratégica. Me parece que esto es una tarea maravillosa que tenemos que hacer y es donde yo siento que los rectores juegan un papel importantísimo ante propuestas que nosotros hagamos a los rectores para que podamos entre todos construir ese plan estratégico de la UDUAL y de la UDUAL-C, como lo queramos llamar. Entonces, bonito UDUAL-C, me parece bonito. Entonces, uno tiene unos nortes que ya están más o menos trazados, porque uno dice, bueno, tenemos cinco, seis ejes, cuatro, tres, los que ustedes quieran, pero no más de cinco, ojalá no más de cinco carreteras por las que podamos transitar todos y cada uno transita como quiere. Pero al final lo importante es saber cuál es nuestro propósito superior y qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Y de ese plan estratégico tienen que salir los planes de los nodos de la UDUAL. ¿Cierto? Porque a veces yo veo a Roberto que camina el continente completo y le toca acá y le toca acá y debemos ser más autónomos en cada uno de los nodos para promover el desarrollo de la UDUAL, coordinando con la Secretaría, por supuesto, Ejecutiva y no vamos a alterar el funcionamiento de la UDUAL. Vamos a trabajar en la sabia, en la sabia que corre por las venas de la UDUAL. Pero la estructura de la UDUAL no hay por qué desbaratar nada. Yo no creo que haya que desbaratar nada. Tendremos que fortalecer algunos programas, crear otros nuevos, pero los programas de la UDUAL, todos los que tiene, caben en unos ejes, porque es que nos dedicamos a lo mismo, ¿cierto? A fortalecer la educación pública, el trabajo por el bien común en las comunidades, a colaborar, etcétera. Tenemos un montón de tareas que nosotros venimos cumpliendo y así como logramos hacer ese documento entre todos, poderlo discutir, poderlo llevar a Barcelona, que ya tenemos esa hoja de ruta, es que no nos tenemos que inventar nada. Nosotros tenemos una hoja de ruta que fue el documento que construimos y que se alinea mucho con lo de Córdoba, además. Pero lo que falte lo colocamos. Pero si logramos hacer ese plan y darle una dinámica, que nosotros seamos también un poquito más autogobernados y autoconscientes, de que no nos tienen que citar todas las veces para avanzar, eso podría ayudar mucho más que desgastar tanto la Secretaría Técnica de la UDUAL, aunque debe coordinar y debe hacer la convocatoria, etcétera. Pero puede recibir propuestas de nosotros, como las que oímos esta mañana, para que podamos dinamizar también. Eso me parece a mí que es muy importante. Entonces, y hay temas tan importantes, uno diría, ¿quién dice que no? Tenemos que trabajar en hacer que el conocimiento sea el motor de la región. Y la UDUAL se ha dedicado a eso todo el tiempo, ¿cierto? A decir, bueno, nos tenemos que unir para docencia, para investigación, para extensión, para trabajo con las comunidades, para esto y para esto. Pero ahora tenemos que definir también cómo lo vamos a hacer y para dónde vamos. Ya sabemos para dónde vamos. En general, creo que definir el ADN, después de tener una misión y una visión muy clara, no hay ningún problema. Además, el problema de la desigualdad que tenemos nosotros en desarrollo de políticas y acciones para, hay que definir políticas y acciones para hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, uno dice, ¿qué nos corresponde en cada uno de nuestros países? Nosotros tenemos que hacer política pública. No liuyamos a hacer política pública. O si no nos quedamos hablando en los claustros universitarios y jamás el legislativo se va a enterar qué queremos. Ni podemos introducir al legislativo y también al ejecutivo, porque nosotros no somos ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Pero somos los que pensamos la nación, pensamos nuestras naciones, nuestro continente y tenemos que decir qué es lo que creemos que hay que hacer con datos académicos, fortalecidos académicamente, dando líneas sobre qué cosas son las que pueden transformar nuestras sociedades. Entonces, la política pública la tenemos que mirar. Y no solamente al interior de los países, también, por supuesto, regionalmente, pero siempre en un marco global. O sea, porque no nos vamos a desarrollar como ningún país del mundo, pero sí tenemos que desarrollarnos como nosotros queremos desarrollarnos como América Latina y el Caribe y no tenemos que copiar ningún modelo extranjero, porque es que jamás nos vamos a desarrollar como se desarrollaron otros. Tenemos vivencias, experiencias distintas, todo es distinto. Nosotros necesitamos autonomía de indicadores, autonomía de pensar el desarrollo. En América Latina ha habido grandes pensadores de América Latina hace rato que están diciendo cómo es, pero como que todo el mundo presta oídos sordes. Entonces, creo que ese punto es muy importante de la política pública con respecto al cuidado de la casa común, a la Amazonia, a todo este tesoro que tenemos en Latinoamérica, porque somos biodiversos también, además de diversos culturalmente, que es una riqueza. Es que es una riqueza construir en la diversidad. Y tenemos ese tesoro que es nuestra biodiversidad. Peleamos en toda América Latina a ver cuál es el más biodiverso. Y yo digo que a mí me gusta el segundo lugar porque nadie pelea por el segundo y no por el primero. Entonces, yo digo en los eventos internacionales que Colombia es el segundo, porque todos los demás son primeros. Entonces, ese es un puestico que nos lo reservamos fácilmente, ¿cierto? Pero si ahora yo pregunto aquí quién es el país más biodiverso, pues no lo va a preguntar. Entonces, pero lo tenemos en nuestro, es común, lo tenemos. Y pongámoslo junto. Entonces, es de todos para poderlo cuidar y para poder avanzar. Esto es muy importante. Necesitamos la mitad de la población, que son las mujeres, que deben estar incluidas también dentro de la población. Aquí tenemos un problema enorme. Hemos podido hacer concursos para mujeres. Entonces, tenemos 80% de profesores en unas carreras y decimos, bueno, pero entonces ahora hagamos concursos para mujeres, pero la Constitución y las leyes no lo permiten. Entonces, pero por allá hay un articulito que es para minorías, pero es que las mujeres no somos minorías, entonces tampoco cabemos ahí. Y yo estoy de acuerdo en que no somos minorías, que lo tenemos que ver desde el punto de vista de la democracia para construir juntos sin segregar. Si nos han segregado toda la vida, ahora no podemos segregar a los hombres porque por los de esta generación. Si esto empezó hace seis mil años el patriarcado y ahora a ustedes les tocó ser segregados porque somos más conscientes de que tenemos derechos, ¿cierto? Y lo hemos peleado a través ya de siglos, diría yo que por lo menos de un siglo y medio. Bueno, sin hablar de las famosas mujeres que hicieron universidades antes de que pensaran, siquiera Bolonia, en existir. Entonces, lo que me parece importante en esta parte es que si nos ponemos juntos, todos, si miramos que todo lo que hay es de todos, si todos lo cuidamos, realmente tenemos que tener un continente muy fuerte y que yo diría que debemos pretender ser la luz del mundo porque somos creativos, porque tenemos recursos naturales, tenemos una despensa, tenemos muchas cosas. Y esto implica que nosotros también nos replanteemos al interior de las universidades esto de que yo soy el sabio y yo transfiero el conocimiento a las comunidades. Eso no existe. Voy a citar, creo que al camarada Lenin, que decía, se crece al pragor de la lucha. Voy al camarada Amado, no sé, pero yo me lo estudié a todos, ahora los confundo porque ya no me acuerdo mucho. Pero los principios ahí están. O sea, entonces, ¿cómo aprendemos? A través de enamorarnos de la solución de problemas de los países. Y ese es un cambio que tenemos que dar en la educación. ¿Qué es un cambio? Bueno, nadie tiene que creer porque cada uno cree distinto, pero a mí me parece, yo lo he practicado y lo digo porque hemos trabajado con Siquanis, trabajamos con pequeños productores de ñame, hemos trabajado con comunidades indígenas en el sur del país, en donde si uno se pone humildito y los escucha y los valora, aprende más. Nosotros tenemos técnicas, sabemos mucho de pronto del conocimiento acumulado por la humanidad, pero en nuestras raíces pocón. Entonces, para transformar las raíces, para mejorar las raíces y trabajar con las comunidades, no tenemos que colonizarlos porque ellos no se dejan colonizar. Nosotros tenemos que ir a trabajar con ellos para que se desarrollen como ellos quieren desarrollarse, no como nosotros queremos que ellos se desarrollen. Y facilitarles la vida para que se desarrollen como quieran. Porque esa discusión la hemos tenido en la universidad mil veces. Si somos colonizadores o estamos propendiendo porque ellos vivan como quieren, es que no tienen que vivir como nosotros, llenos de edificio, de basura, de aguas negras. Ellos pueden vivir cuidando la naturaleza como quieren, pero sí, pero sí tienen que tener un medio de sustento. Eso de que en la universidad pensamos mucho tiempo que la extensión solidaria es maravillosa y la extensión solidaria es maravillosa, pero la solidaridad se acaba con la plata, con el recurso que uno tiene para la solidaridad. Luego vuelve y suelta a las comunidades y ya no puede ser solidario. No puede ser solidario porque ¿cómo? Si nosotros no podemos mantener a nadie ni podemos reemplazar al Estado. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer que ellos se desarrollen como puedan y nos funciona mejor hacer foros con toda… y no foros, hacer proyectos con los miembros de las comunidades y proponerse a los alcaldes y gobernadores de cómo es que ellos quieren desarrollarse y cómo quieren desarrollar su territorio, pelear con ellos porque esos proyectos salgan, ayudarles a elaborar los proyectos y ya muchos de esos están en funcionamiento y después de que ellos se empoderan, son más capaces que nosotros. En el caso de Ñame, tienen una empresa exportadora que exporta Ñame y la hicieron los hijos de los primeros cultivadores de Ñame. Entonces, eso creo que es importante entender en la academia que la formación, como también lo decía el primer conferencista, ¿cierto? La formación hay que hacerla in situ, es muy importante hacerla in situ. Y por supuesto la armonización de las funciones misionales porque las universidades crecieron primero como docencia, luego que le ponen un poquito de investigación y luego que el trabajo con comunidades, pero eso nos ha matado también porque las tres funciones misionales deben estar involucradas en la formación. Entonces, así como tienen docencia, podemos hacer de las unidades de docencia también seminarios de investigación y mirar de otra manera la forma como le llegamos a estos jóvenes digitales, pero desde el punto de vista del método científico, que es muy importante, el método científico también tiene la praxis. Y nosotros nos quedamos con la carreta del método científico, pero no llegamos a la praxis para probar si es que lo que estamos diciendo se puede o no. O sea, eso a veces no lo hacemos. Entonces, eso me parece a mí importante. Entonces, para decir y para repetir un poco, ahí me parece que la pertinencia del trabajo en la región, desde las universidades, las formas de igualdad son otro gran eje, la formación interdisciplinaria y la forma como las seis áreas. Ustedes saben que nuestros problemas sociales son muy complejos y solo se pueden abordar desde las seis áreas del conocimiento. Entonces, esto de compartir para resolver problemas complejos, tenemos que todas las áreas que tengamos ponerlas juntas para solucionar. Y si no las tenemos, complementar con otras instituciones. Y de todas maneras complementar, no importa que las tengamos, pero es eso lo que hay que ver. Y nosotros no nos hablamos de un área del conocimiento con la otra. Y nos hemos restringido, y estoy hablando un poco de mi universidad, y nos hemos restringido a la producción y a los planes estratégicos por facultad, en lugar de ser planes estratégicos construidos de acuerdo a las necesidades sociales también. Entonces, tenemos la formación interdisciplinaria, tenemos fortalecer nuestras funciones misionales, pero se fortalecen también en el trabajo, y cuando hablo de comunidades también hablo de todo. Tenemos que formar jóvenes para trabajar en las comunidades, pero también para trabajar en las empresas. Y eso también, ya lo hemos dicho varias veces, mirar la pedagogía. Y ahora, antes de pararme aquí, estábamos hablando sobre qué hacemos con esos jóvenes que son ni, 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 ¿cierto? Que ni estudian, ni trabajan, ni tienen espacio en el planeta, pues ellos se van para donde sabemos. Entonces, en todo caso, tienen toda la energía y pueden irse para donde quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y también, por lo menos, nosotros estamos muy de acuerdo que hay que entrar en la parte de la formación no universitaria. Que eso es muy importante, sobre todo en Colombia, eso sí que es importante, porque tenemos un reloj de arena, está la educación media y básica, y arriba en las universidades y en ese centro es absolutamente flaco, porque todo el mundo quiere ser profesional y es porque nosotros mismos no valoramos las técnicas y los tecnólogos, que son tan valiosos en este momento y siempre lo han sido, pero es un problema cultural que tenemos que combatir también, porque un técnico y un tecnólogo pueden ser exitosos siendo técnicos y tecnólogos, y crear y desarrollar conocimiento y construir, y no necesariamente tiene que volverse estudiante eterno. Entonces, creo que todas esas cosas las podemos mirar como ejes, y por supuesto la calidad educativa que nosotros tuvimos la oportunidad de participar, y digo, hablo de esta experiencia con el profe Carlos Augusto, que es nuestro vicerector académico, de apoyar que la evaluación institucional en Colombia se hiciera evaluando la calidad de la formación y el impacto en la sociedad. Y así, nosotros fuimos el primer experimento, apenas se aprobó toda la parte de calidad del anterior Ministerio de Educación, que finalmente se aceptó que así fuera, los primeros conejillos de India fuimos nosotros y pudimos beber de esa fuente todas las falencias que tenemos para medirar el impacto social. Entonces, porque todos son números, pero nada realmente transforma, si no lo evaluamos, lo analizamos y lo transformamos. Eso que es tan importante. Y por supuesto, mirar cómo nos integramos para la transformación digital es algo fundamental, porque tenemos que intercomunicar América Latina, porque de la calidad de la comunicación es la calidad de la convivencia, que yo siempre lo repito porque a mí me parece que es algo que es muy importante, y esto es un cambio cultural, no son las técnicas, no son los computadores, es el efecto que producen sobre los seres humanos y por eso hay que estudiar mucho la ética. Entonces, yo no quiero aquí pontificar sobre lo que deben ser las políticas generales y estos ejes sobre los cuales ponemos la savia del UDUAL y podemos hacer eso, repito, porque la UDUAL ha construido durante 73 años y podemos hacerlo y nos podemos trabajar para que todos seamos, o sea, para no esperar que nos digan qué hacer, sino para nosotros proponer qué hacer también. Y si tenemos un eje, mira, yo quiero participar en este eje, en esto, 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 y se van organizando los nodos del UDUAL también para que podamos trabajar todos de manera cooperativa. Entonces, a mí me parece que, pues yo lo hago como una propuesta humilde realmente a la Asamblea, de que pudiéramos hacer ese ejercicio en el que el Comité Ejecutivo puede decir muchísimo, y lo podemos socializar, todos los avances, todo el mundo pueda contribuir, todos los socios, las redes, las asociaciones, porque esa es la ventaja del UDUAL, hay con quién discutir, porque hay mucha gente, nosotros somos muchos. Entonces, yo creo que esta dinámica nos puede servir sin pretender, pues, porque es que no se puede programar al detalle en nada. Todo esto tiene que, que cada uno desarrolle, pero tener estos grandes, estos grandes ejes nos permite también unificar muchas tareas que a veces repetimos, pero que podemos planear. Entonces, pues, es una invitación a trabajar juntos, a seguir construyendo juntos, a que veamos nuestra región como un tesoro, a soñarnos como una región de luz para el planeta, porque tenemos todo para dar también, y nosotros somos una despensa de alimentos realmente también. Hay que pensar que los debemos transformar, porque estamos exportando materia prima y tenemos que dar valor agregado, y la bioeconomía es una opción muy grande para el desarrollo de las comunidades. Entonces, para todos yo quiero decirles que agradecerles por su confianza, pero aquí todas son propuestas. Las decisiones no las tomamos nosotros, las toman ustedes, las toma la organización, pero alguien tiene que tener una propuesta, o hay muchas propuestas, hay miles. Cómo las organizamos para trabajar más ordenadamente es la gran propuesta. Y ya algo avizoraba Roberto ayer cuando habla de cómo nosotros tenemos que trabajar con los rectores, pues es en esto que tenemos que trabajar con todos los rectores, en cómo hacemos un plan estratégico para que esta ruta para América Latina y el Caribe, realmente todos estemos conscientes de en qué vamos, nos conozcamos mejor y podamos seguir creando para que brille nuestro continente. Somos la luz, yo siento que somos un continente de luz, y que si logramos trabajar juntos, sí lo vamos a lograr. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación 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 Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación